Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Submons, estamos hasta arriba, hasta arriba de vídeos de Submons y estamos hoy con Cristian, ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, buenas, otra vez aquí Es curioso que he grabado ya con dos Cristians y dos Darks, es muy curioso Pero bueno Cristian, ¿Cómo estás? Hacía ya muchísimo que no te pasabas por aquí, de hecho, creo que me lo has dicho pero ahora mismo ni me acuerdo ¿Cuál fue la última vez? ¿En qué banner fue? Porque hemos dicho de hace cuánto, hace más o menos medio año o así, pero ¿En qué banner fue? Porque no me acuerdo Fue uno del PvP, imagínate, creo que era el de Zabuza Oh, cuando los banners de PvP servían para algo Pero bueno Cristian, vamos a que, ¿Cuál es el plan de hoy? Pues todo a por Naruto Full Naruto, me has dicho que esta es tu cuenta secundaria, que menuda cuenta secundaria hijo Y que lo que te faltaba era un Wisdom top, top, top Que no tienes al Edohashi, así que full Naruto, a ver si hay suerte Y nada, cuando quieras empezamos Dale caña Vamos Eva ya ¿Cómo íbamos de rituales Cristian? Pues... Básicamente era esto que... Subir y bajar el Rasengan hasta que salga la letra en grande y soltarlo Vale, perfecto Pero le damos unas cuantas veces por cargar, vamos a ver si hay suerte He grabado ya varios vídeos y he de decir que ha habido pues un poquito de todo Ya veremos si hay suerte, esperemos que si Cristian, de verdad te deseo lo mejor Aparte que me has dicho que de este banner solo te falta Naruto Lo cual me parece curioso, pero bueno, dupes siempre vendrán bien Vamos a ver si hay suerte Vamos allá De momento asusta, pero todo puede ocurrir También lo estábamos hablando antes, si sale Naruto, ¿qué hacemos? A por Sasuke Vamos a por Sasuke, ya que tenemos todo el banner Si conseguimos un Naruto, sería inteligente cambiar y a ver si sale rápido Y podemos pasar, que al fin y al cabo tienes perlas para prácticamente dos full steps Te quedan poquitas y las podrás conseguir seguro Así que en el caso de que Naruto se pusiese pesado y no quisiese salir Pues bueno, siempre tenemos la opción de tirar ese full steps también a Sasuke Así que, dos doraditos para empezar, Cristian, vamos allá Te deseo toda la suerte del mundo, de verdad Let's go Empezamos con un Konohamaru, eso siempre da suerte, ¿eh? Bueno, quizá no tanta suerte Bueno Bueno El primero Un fake gold y una carta ¿Ve? Pero bueno, todo puede mejorar A partir de aquí solo podemos ir para arriba Eso, pero vaya Rate up por 3 1% de sacar a Naruto Vamos allá He visto que estos steps han funcionado Cosa que me sorprende bastante Y a mí, a ver, a ver qué me sale Porque al fin y al cabo un 1% es muy poquito Pero bueno, siempre puede funcionar Vamos allá A ver cuántos doraditos salen 3 doraditos Ah, bien, bien, bien Solo se puede abrir Naruto, ¿no? Bueno, alguna carta No, se puede abrir Porque faltan bastantes O sea, de blazing Vale Pues vamos a ver si hay suerte De nuevo, rate up 3 cartitas, ¿eh? Let's go Let's go Vamos ¿Por qué todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué os tiro perlas? Y luego a mí me trata tan mal el juego ¿Por qué os saco siempre al personaje tan rápido? Y yo lo tengo que esperar hasta el 9 ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? No entiendo En fin, Cristian Me alegro un montón Ya tenemos a... De hecho, podemos tirar a Sasuke Tirar el full steps Maravilloso fake gold Y... Ya me da igual Otro fake gold Eh, perfecto 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 Ya te digo, Cristian Podemos tirar Incluso sin que saliese el Sasuke Hasta el final Tirar el full steps Y aún ahorrarnos perlas Muchas además Brutal Pero bueno, Cristian Muy contento Imagino que seguimos, ¿no? A ver qué ocurre aquí Claro, claro Vamos full Sasuke Del banner de Sasuke ¿Qué te falta? Eh... ¿Cuáles estaban? Está Shisui Itachi Sasuke Shinden Madrasix Paz Y... Eh... Sasuke Rine Que no... Imagino que se nos rentará Pues... ¿El bravery? ¿El bravery cuál? El que está bufado para... ¿El Itachi? Sí El Itachi yo también lo quiero A ver si algún día me sale Estaría guay Pero bueno Primer multi Doradito garantizado Y tenemos uno Bueno, no está mal Está bien, está bien Y... Madara Six Pack Porque está aquí No lo he tenido Bueno, pues a ver si hay suerte Y salen los dos Y obviamente Ese Sasuke Que sabemos que sí o sí Va a acabar saliendo Así que le se abre ya ¡Uy! Esta carta me encanta A ver si algún día le ponen Limit Drake Porque han ignorado tanto A este Gaara No lo entiendo Pero bueno Los Dupes son buenos Los Dupes son muy buenos Es un tancazo De Elementos Kill Para Heart Es una auténtica cartaza Pero bueno Rey Tap por 2 No, Rey Tap por 3 A Sasuke Aquí ha salido el Naruto Yo no digo nada ¡Yo no digo nada! Vamos allá, va Para, para, pam Pero bueno Estamos yendo muy bien Estamos yendo muy bien Solo de momento Menos de 200 perlas gastadas Y pinta bien la cosa Pinta bien la cosa En menos de 100 perlas Hemos tenido Naruto Tendremos en menos de 100 a Sasuke Bueno Ya sería fliparse demasiado Bueno, de momento no Pero aún se puede abrir este ¡Dejo! ¡Uy! Cuando se abre un fake gold No paso muy mal Bueno Supongo que no podíamos pedir mucho tanto No sé Sería demasiado pedir El hecho de que saliese también Sasuke en el segundo Pero bueno Continuemos Vamos a por el 3 Aquí teníamos Vamos a ver los promotes de un segundo Aquí teníamos Shisui Itachi Shisai Vamos a pasar como con Soska Ya verás Shisai Madrasixpaz Sasuke Rine Kakashi Susano Que es el que se me había olvidado Y el Sasuke Shinden Vamos para allá, va Tercer step Let's go Imagino que es eso Como es tu cuenta secundaria Dupes Dupes seguirán Se te seguirán viniendo bien Pero lo que queremos son las cartas nuevas Ya los dupes da igual Queremos cartas nuevas Todo lo nuevo se agradece Correcto Y ahí está la gracia que tiene Un poquito más de misterio O sorpresa Que se abra bien Claro Estaría bien que los dorados Se abriesen siempre Que cambie la animación de los sumos Yo necesito una animación de sumos nueva Por favor Pero bueno Tenemos otros 3 dorados Se está aportando bien el juego con nosotros Bueno con nosotros Contigo Conmigo normalmente Ya lo sabes Pero bueno Vamos allá Vamos a ver si se abre alguno El primero es una mierda El primero es el gara del tutorial Pero ¿Quién sabe ahora? Basura Bueno Dupe de Dumblaging Festival Y Mmm Mmm No son dupes que interesen mucho Pero bueno Por lo menos han salido Dumblaging Festival En el mismo multi Algo es algo Y continuamos Multi rebajadito De este Sosca Vamos allá Es que hemos empezado Quizá demasiado fuerte Igualmente está yendo muy bien Pero es que hemos empezado Demasiado fuerte Venga ya va Vamos De momento llevamos 6 multis Contando este Y está yendo Bastante Bastante bien Perfecto Doradito garantizado En el rebajadito Parapapam Parapapam Y tenemos Otros dos Eh 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 Muy bien Muy bien Vamos allá va Ábrete Maravilloso Fake gold Nos puede dar la suerte Let's go No Ese no Ese no es Lo he visto Y me ha asustado muchísimo Quizás tú ya estaba contento Si si micro infarto Micro infarto En fin cartaza Esta es una cartaza increíble Lástima que Obviamente Pues no lo que buscamos Pero bueno Poco a poco Vamos para allá Vamos por el quinto Rate up Por 6 2% De sacar a este Uy 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 Vale no 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 Vale vale No me gusta esto Voy a ordenar como me gusta a mi Porque no me gusta esto Así si Así si me gusta Que yo lo paso muy mal Borrando Borrando vuestras cartas Lo paso muy mal Confirmamos que no hay nada Excepto esta cagulla Maravillosa Fake gold Adelante Confirmamos Vamos para allá No hay que No hay que No hay que Mal 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 Espero que nunca me pase Vamos allá Con el rate up Por 6 Let's go Ha funcionado un rate up Por 3 Así que un rate up Por 6 Debería funcionar mucho mejor No se si has visto Cristian Multi por twitter De estos que me pasan a mi De 3s Que es el mismo multi Cosas por el estilo Que hace la gente Que hace la gente Yo no lo entiendo No Si alguno siempre cae Pero da Da rabia que sea un rate up Podría haber sido el de antes Podría haber sido el de antes En fin Multi 6 Aquí sabemos que si o si Tenemos una de estas cartitas De estas de aquí Que son las buenas Obviamente El itachi sería la mejor opción Aunque bueno Los dupes siempre vienen bien Pero sobre todo Itachi Vamos allá Va que te estabas portando Muy bien blazing Venga Venga A ver si sale más De un doradito Que en estos multis Siempre es lo que renta Y luego el rate up Por 9 directamente Veamos Sakura Tres puertecitas Y veamos cuántos dorados hay Dos Nice 9 y 10 Vamos a ver si uno es Sasuke Y el otro es Itachi Sería precioso Sería precioso Venga va Que se abra Lástima Y lástima Bueno Un ha sido Sasuke Y el otro ha sido Tampoco era Sasuke Que buscábamos Lástima Pero hemos empezado Supongo demasiado bien Demasiado fuerte Esto ya es Una pequeña dosis De realidad De Relajaos por favor Tampoco Os lo voy a dar todo Cuántos girayas Maravilloso Este no Este tampoco Está entrenado Hombre Vamos allá Vamos allá Vamos allá Es que no les ponéis Candados a las cartas Me ponéis muy nervioso De verdad Sabes que por eso Dime Yo voy a borrar Un Sasuke Kit O sea Pero empezando el juego Ah Bueno pues En su día Debió doler Hay que ponerle Candados Hombre No hace mucho Borré una Una carta De Phantom Castle No De Phantom Castle No De menos 28 ¿Verdad? La buena Hay que tener cuidado Con esas cosas Pero bueno Rate up Por 9 Un doradito En fin Sasuke se está portando Mucho peor Con nosotros De lo que se ha portado Naruto Bastante peor De hecho Pero bueno A ver si aparece aquí Sería bastante Bonito Y no ha sido el caso Bueno Sasuke se hace Sasuke se está haciendo derrogar Supongo Pero bueno Nos quedan los dos últimos 30 perlitas El octavo Y 50 Con Soska Garantizado En el noveno Pero bueno Si saliese aquí Yo tiraría Si o si el noveno Para asegurarnos Al menos un dupe Que siempre viene muy bien Así que Nada Vamos Vamos a ver Que salga Sakurita Y que nos garantice Un doradito Bueno No ha salido Pero lo tenemos ahí En la posición 10 Es muy bonito Vamos a ver si sale Venga va Que se abra Por favor Que se abra Que fuese Itachi Sería precioso Si fuese Itachi Sería precioso Vamos Con lo bonita Que es esta carta Y lo mala que es Lo buena que fue en su día Pero lo mala que es A día de hoy Pero si El arte Buenísimo El arte es Tanto el de 5 Como el de 6 Es una carta Preciosa Pero realmente preciosa En fin Vamos a borrar esto Luego ya tu te encargas De borrar cosas Sin que te den infartitos Por no poner candados Y vamos con el último multi Nos ahorramos 290 perlas O sea lo cual es Perfecto Y vamos allá Vamos a ver si sale Más de un doradito Que sería Perfecto Para ver si sale Pues algún dupe O sobre todo Es Itachi Venga va Tenemos animación Bonita Y tenemos 2 Venga va Hay esperanzas Hay esperanzas Sabemos que el último Es Soska Si o si Pero Ese del medio Podría ser algo bonito Hay un Jirobo por ahí Lo cual puede darnos suerte No ha sido el caso Hombre A ver A mi me viene bien Claro Dupe de Yagura Ese Yagura es muy bueno Ese Yagura es muy bueno Y merece la pena Pero bueno Cristian Hemos tirado Un full steps a Sasuke Dos multis a Naruto Tenemos a Naruto Tenemos a Sasuke Yo creo que 10 de 10 Tírale uno más a Naruto Por el guarantee Como pican las perlas Como pican Bueno pues vamos allá Vamos a por este Último multi el vídeo No Tú no Último Borrar un Jirobo o no Sería como un insulto Sería como un insulto Nostalgia Es un insulto a mis creencias Borrar el Borrar el Jirobo Yo no pecaré De tal forma Pero bueno Último multi Aquí tenemos un guaranteed Tienes todos los de este banner Según me has dicho Pero bueno Y si Y si Y si ocurre Un milagro Algo Sería bastante bonito Aunque obviamente Pues los dupes De estas cartas Siempre vienen bien Del Kakashi Del Edo Madara Que he visto por ahí Bueno me lo has dicho Que tenías un Edo Madara Con el Sin candado Por ahí Le tengo que dar el dupes Me da igual Ya se lo pondré Ah Solo garantiz Bueno Vamos a ver cuál es A ver si Es un dupe Al menos Interesante Es el dupe De Ignorar La desventaja De tipo Bueno Eh Worth Worth Y más hay worth Y es que En la rutina de last Lo tengo full dupe Desde hace Pff Pff Algún día No sé Algún día lo pondré ultimate A este paso Pero bueno Cristian Yo creo que ha merecido La pena Teníamos 780 Perlas Nos hemos quedado Con 240 aún Para empezar a ahorrar Ya para tener una base Para el aniversario Y tenemos las dos cartas nuevas Y alguna cartita también Que por ahí Que merece bastante la pena Así que ¿Cómo te has quedado? Sensaciones Yo creo que Contento Porque me ha borrado 240 Esto siempre merece la pena Así que Nada Cristian Como siempre Ha sido un verdadero placer Muchas muchas gracias Por dejarme tu cuenta Por tercera vez ya Te debo tratar muy bien Porque vienes siempre Claro claro Es que no siempre es fácil No siempre es fácil Aguantar la tentación Pero bueno Ya te digo Muchas muchas gracias Tanto por dejarme la cuenta Como por esperarte Para tirar los multis Estamos ya viernes Desde el martes Que salieron los banners Y que os esperéis tanto Para solo grabar conmigo De verdad que me hace Muy feliz Así que Nada Muchas gracias Cristian Te dejo que te despidas Lo de siempre Dejar like Suscribirse Comentar Y A pasarlo bien Yo no lo he pedido Si yo no lo pido Y lo pide el invitado Sabéis que sí o sí Lo tenéis que hacer Así que Nada más De verdad Cristian Un placer como siempre Y nada más gente Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!